las relaciones terminan yo tengo los mejores recuerdos de esa relación una relación preciosa y le voy a guardar cariño toda mi vida marcela girado habla tras dar a conocer que se separa de su esposo vince miranda la actriz mexicana reapareció por primera vez en público luego de anunciar a través de sus redes sociales que se divorciaba de su cónyuge todo ocurrió durante la alfombra azul del estreno de la cinta conoces a tomás sin embargo al ser cuestionada al respecto marcela girado fue enfática al señalar que no hablaría de su vida privada al tiempo que agradeció el interés de los reporteros pero esos detalles me los reservo porque de verdad que fue una relación hermosa y así lo queremos mantener pese a las especulaciones que señalan que el divorcio con vince miranda se dio a raíz de una infidelidad de él marcela insistió en no dar declaraciones acerca de ello y revelando que ambos acordaron no hacerlo él y yo llegamos a un acuerdo de no comentar detalles y de mantenerlo por respeto a la relación privado y así lo voy a hacer asimismo indicó que las relaciones terminan no obstante ella se quedó con los mejores recuerdos por haber sido una convivencia preciosa tanto que siempre lo guardará con cariño la verdad es que aprecio muchísimo el interés de ustedes en mi vida profesional y personal y bueno pues las relaciones terminan yo tengo los mejores recuerdos de esa relación una relación preciosa y le voy a guardar cariño toda mi vida y él y yo acordamos reservarnos los detalles por respeto a lo que tuvimos pero muchísimas gracias por preguntar amablemente explicó que en su vida profesional se encuentra muy feliz debido a que está a punto de estrenar película la cual elogió por la temática que muestra desde otro punto de vista el autismo somos dos adultos y lo más importante es el bienestar de ambas partes y ambos estamos muy bien yo estoy feliz imagínate estreno película el viernes una película increíble que es para toda la familia que es un plan perfecto para ir al cine en verano y con una temática que es importante darle visibilidad no que es el autismo pues todo lo mejor que le vaya increíble y le deseo lo mejor cosa que también se lo digo a él en persona y pues nada es hay mucho cariño de por medio vale mencionar que vince y marcela se casaron en 2016 y poco más de dos años después anunciaron su divorcio con un escueto comunicado a través de la plataforma digital